Lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos al índice VIX, el índice del miedo, en niveles de 23,57 puntos. Y esto quiere decir que, como ya se habrán dado cuenta, la volatilidad es extrema. Dependiendo de cuándo miremos el mercado, podemos verla caer con fuerza o con alzas importantes. Esto es típico en momentos de mercado como el actual. Partiendo de que la tendencia de las últimas semanas sigue siendo bajista y de que no tenemos figura de vuelta de ningún tipo, cabe destacar que en la sesión del martes pudimos ver como muchos índices y valores directores dibujaban interesantes formaciones en martillo que en un porcentaje alto de las ocasiones acostumbran a ser la antesala de un rebote de corto plazo. Entre los niveles de resistencia que se podrían alcanzar en este rebote, tenemos la zona de los 10.130 puntos ante soporte y por encima el entorno de los 10.400 puntos. Ahora bien, me quiero quedar con el hecho de que los mínimos de octubre todavía no se han perforado y en la medida en que no lo haga, quiero pensar que la corrección de las últimas dos semanas habrá servido para llevar a nuestro selectivo a la parte inferior, la base, del amplio movimiento lateral por el que se viene desplazando el precio desde que comenzó el año y poco más. Mientras no se perforan los 9.370 puntos, todavía hay lugar a la esperanza.